Hola, soy Lino Ángel Molero, y como siempre, te invito a un fabuloso viaje por la ciencia y el conocimiento. Un paseo por el universo paralelo. Explicando los agujeros de gusano Si vieras un agujero de gusano en la realidad, parecería redondo, esférico, un poco como un agujero negro. La luz del otro lado pasa y te da una ventana a un lugar lejano. Una vez cruzado, el otro lado se ve completamente con tu antiguo hogar, o donde sea que estés ahora. Retrocediendo hacia una brillante ventana esférica, pero... ¿Los agujeros de gusano son reales? ¿O son solo descubrimientos mágicos como la física y la masa? Si son reales, ¿cómo funcionan? ¿Y dónde podemos encontrarlos? De eso y más te enterarás en este video de Universo Paralelo. No olvides suscribirte, darle like, comentar y por supuesto, no dejes de ver nuestros anteriores videos y los que estaremos subiendo constantemente para el ascenso de tu conocimiento sobre el Universo. Durante la mayor parte de la historia humana, pensamos que el espacio era bastante simple. Un escenario grande y plano donde se desarrollan los eventos del Universo. Incluso, si eliminas el conjunto de planetas y estrellas, todavía queda algo. Ese escenario vacío es el espacio, y existe, inmutable y eterno. La teoría de la relatividad de Einstein cambió eso. Dice que el espacio y el tiempo forman juntos ese escenario, y no son iguales en todas partes. Las cosas en el escenario pueden afectar el escenario mismo, estirándolo y deformándolo. Si el viejo escenario era como madera dura y móvil, el escenario de Einstein es más como una cama de agua. Este tipo de espacio elástico se puede doblar e incluso se puede romper y unir. Lo que podría ser posible es los agujeros de gusano. Veamos cómo se vería eso en 2D. Nuestro Universo es como una gran sábana plana, doblada de la manera correcta. Los agujeros de gusano podrían conectar dos puntos muy, muy distantes con un puente corto que podrías cruzar casi instantáneamente, permitiéndote viajar por el Universo incluso más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ¿dónde podemos encontrar un agujero de gusano actualmente? Solo en papel. La Relatividad General dice que podrían ser posibles, pero eso no significa que tengan que existir. La Relatividad General es una teoría matemática. Es un conjunto de ecuaciones que tiene muchas respuestas posibles. Pero no todas las matemáticas describen la realidad. Son teóricamente posibles. Y hay diferentes tipos. El primer tipo de agujeros de gusano que se teorizó fueron los puentes de Aston Rosen. Describen cada agujero negro como una especie de portal a un universo paralelo infinito. Tratemos de imaginarlos en 2D nuevamente. Espacio vacío. El tiempo es plano, pero curvado por objetos en él. Si comprimimos ese objeto, el espacio-tiempo se vuelve más curvo a su alrededor. Eventualmente, el espacio-tiempo se deforma tanto que no tiene más remedio que colapsar en un agujero negro. Una barrera unidireccional forma el horizonte de eventos, en el que cualquier cosa puede entrar, pero nada puede escapar. Atrapado para siempre en la singularidad de su núcleo. Pero tal vez no haya singularidad aquí. Una posibilidad es que el otro lado del horizonte de eventos se parezca un poco a nuestro universo nuevamente. Pero reflejado al revés, donde el tiempo corre hacia atrás. En nuestro universo, las cosas caen en el agujero negro. En el universo paralelo, con el tiempo al revés, el agujero negro del espejo está expulsando cosas un poco como un Big Bang. Esto se llama un agujero blanco. Desafortunadamente, Aston Rosen y sus puentes en realidad no se pueden cruzar. Se necesita una cantidad infinita de tiempo para cruzar al universo opuesto, y se cierran en el medio. Si entras en un agujero negro, no te convertirás en lo que sale del agujero blanco. Solo morirás. No olvides dejar un comentario en la caja de abajo, dejándonos tus impresiones, sugerencias sobre temas nuevos, o lo que se te pase por la cabeza. Queremos leerte. Eres importante para el crecimiento de nuestro universo paralelo. Entonces, para viajar por el cosmos en un abrir y cerrar de ojos, los humanos necesitan un tipo diferente de agujero de gusano. Un agujero de gusano atravesable. Si la teoría de cuerdas o una de sus variaciones es la descripción correcta de nuestro universo, entonces podríamos tener suerte. Y nuestro universo podría incluso tener una red enredada de innumerables agujeros de gusano. Poco después del Big Bang, las fluctuaciones cuánticas en el universo en las escalas más pequeñas, mucho, mucho más pequeñas que un átomo, pueden haber creado muchos, muchísimos agujeros de gusano atravesables. Ensartados a través de ellos hay hilos, llamados hilos cósmicos. En la primera billonésima de billonésima de segundo después del Big Bang, los extremos de estos diminutos agujeros de gusano se separaron a años luz, dispersándose por el universo. Si los agujeros de gusano se hicieron en el universo primitivo, ya sea con cuerdas cósmicas o de alguna otra manera, podrían estar por todas partes, esperando ser descubiertos. Uno podría incluso estar más cerca de lo que nos damos cuenta. Desde el exterior, los agujeros negros y los agujeros de gusano pueden parecer muy similares, lo que lleva a algunos físicos a sugerir que los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias son en realidad agujeros de gusano. Sin embargo, será muy difícil ir hasta el centro de la Vía Láctea para averiguarlo, pero eso está bien. Puede haber una manera igualmente extremadamente difícil de poner nuestras manos en un agujero de gusano. Podríamos intentar hacer uno. Para que sea transitable y útil, hay algunas propiedades que queremos que tenga un agujero de gusano. Primero, obviamente debe conectar dos partes distantes del espacio-tiempo, como tu dormitorio y el baño, o la Tierra y Júpiter. En segundo lugar, no debe contener horizontes de eventos que bloqueen el viaje en dos sentidos. En tercer lugar, debe tener el tamaño suficiente para que las fuerzas gravitatorias no maten a los viajeros humanos. El mayor problema que tenemos que resolver es mantener abiertos nuestros agujeros de gusano. No importa cómo hagamos los agujeros de gusano, la gravedad intenta cerrarlos. La gravedad quiere cerrarlo y cortar el puente, dejando solo agujeros negros en los extremos. Ya sea un agujero de gusano atravesable con ambos extremos en el nuestro, o un agujero de gusano a otro universo, intentará cerrarse a menos que tengamos algo que lo abra. Para los agujeros de gusano de la teoría de cuerdas muy antigua, ese es el trabajo de las cuerdas cósmicas. Para los agujeros de gusano hechos por el hombre, necesitamos un nuevo ingrediente. Materia exótica. Esto no se parece en nada a lo que encontramos en la Tierra, o incluso a la antimateria. Es algo totalmente nuevo, diferente y emocionante, con propiedades locas, como nada que se haya visto antes. La materia exótica es algo que tiene masa negativa. La masa positiva, como las personas, los planetas y todo lo demás en el universo, es atractiva debido a la gravedad. Pero la masa negativa sería repulsiva. Te alejaría. Esto crea una especie de antigravedad que abre nuestros agujeros de gusano. La materia exótica debe ejercer una presión enorme para empujar el espacio-tiempo abierto, incluso más que la presión en los centros de las estrellas de neutrones. Con materia exótica podríamos tejer el espacio-tiempo como mejor nos parezca. Es posible que incluso tengamos un candidato para esta materia exótica, el vacío del espacio mismo. Las fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío crean constantemente pares de partículas y antipartículas, solo para ser aniquiladas un instante después. El vacío del espacio está hirviendo con ellos y ya podemos manipularlos para producir un efecto similar a la masa negativa que estamos buscando. Podríamos usar esto para estabilizar nuestros agujeros de gusano. Una vez que lo mantenemos abierto, los extremos comenzarían juntos, por lo que tendríamos que moverlos a lugares interesantes. Podríamos empezar cableando el sistema solar, dejando un extremo de cada agujero de gusano en órbita alrededor de la Tierra. Podríamos arrojar a otros al espacio profundo. La Tierra podría ser un centro de agujeros de gusano para una vasta civilización humana interestelar que se extiende a lo largo de años luz, pero solo a un agujero de gusano de distancia. Sin embargo, los agujeros de gusano tienen un lado oscuro. Incluso abrir un solo agujero de gusano rompe el universo de manera fundamental, creando potencialmente paradojas de viajes en el tiempo y violando la estructura causal del universo. Muchos científicos piensan que esto no solo significa que deberían ser imposibles de hacer, sino que es imposible que existan en absoluto. Entonces, por ahora solo sabemos que los agujeros de gusano existen en nuestros corazones y en el papel en forma de ecuaciones. Sabemos que quieres saber más cosas sobre el universo, así que estamos probando algo nuevo. No olvides dejar tu like y compartir este video con tus amigos curiosos. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!